Música Esta tecla alumbrera, vicerectora de Cultura de la Universidad y mil cosas más, muchas gracias, tecla. Esta mi querido Pablo, Málaga hoy, dramaturgo, poeta, escritón, amigo, muchas gracias de nuevo Pablo, muchas gracias por venir. Gracias por estar aquí en la presentación del libro Antología Poética de Nacho Albert Gordallo. Quiero dar las gracias a los promotores del libro, Cristina Bordallo, Rebeca Reyes y Carlos Sanemeterio, que fue el primero que me llamó, y muy especialmente a Cristina y a Rebeca, que recopilaron cuidadosamente todos sus textos y me embarcaron en que conociera la obra poética de Nacho. Leyendo el manuscrito, el PDF del libro, me pareció que era algo verdaderamente singular y digno de ser publicado. Es decir, un material que tenía una entidad propia. Gracias, Cristina, gracias, Rebeca, por apresuraros a hacer esta labor y facilitar así que tengamos la posibilidad de mantener un diálogo con Nacho. También quiero, voy a pasar al capítulo de agradecimiento, también quiero dar las gracias a Graciela Kruk, que ha maquetado y diseñado el libro consiguiendo un libro objeto verdaderamente precioso, verdaderamente bonito. Finalmente, agradecer la presencia en esta mesa de dos periodistas afamados y gran conocedores de la obra de Nacho, Pablo Bujalance, responsable de Cultura del periódico Malagoy y de Antonio Ortín, redactor jefe del diario SUB y autor del prólogo, que nos hablarán sobre la vida y la obra del joven autor teatral y antiguo alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad. Por último, dar las gracias a la Universidad de Málaga por acogernos en esta tarde de otoño y a Curro por guardar este acto en la memoria. Yo no le di clase a Nacho, pero recuerdo que cuando iba a organizar una exposición en Galería Central que llevaba por título ¿Qué pasó con Adelkrim, que era una exposición que recogía los trabajos de antiguos alumnos de la universidad? Recuerdo que el profesor de creatividad publicitaria, Marcial García, me recomendó muy encarecidamente que llamara a Nacho. Y recuerdo que lo llamé inmediatamente, por supuesto, se prestó a colaborar, me trajo sus libros y de ahí descubrí a una... Bueno, una persona como excepcional, un chico cariñoso, guapo, creativo, inteligente y... Bueno, y siento mucho ahora que me encuentre aquí recordándolos, pero... Pero bueno, yo creo que esta es una forma de que realmente el libro, con este libro, el recuerdo de Nacho, o Nacho, permanezca con todos nosotros. Sin más, a continuación, cedo la palabra a Pablo Bujalance, que es un gran conocedor de la obra de Nacho. Bueno, no sé si realmente hay alguien que llegue a ser un gran conocedor de la obra de Nacho, dado todo lo que hizo, y en las vertientes en que lo hizo. Pero, bueno, voy a empezar dando las gracias, gracias a la familia de Nacho, gracias a vosotros, gracias a Luces por invitarme otra vez, que siempre es un gusto estar aquí. Y gracias a Tecla y a la universidad por haber hecho este libro, que me parece... me parecía necesario y ahora me parece muy oportuno. Por la revelación que tiene de un poeta, que ya sabíamos que era, pero que ahora leemos de manera también nueva. Yo, la verdad, lo primero que yo conocí de Nacho, la primera obra que yo conocí de Nacho Albert, fue su poesía, antes incluso que otra cosa, antes incluso que el teatro. Nacho ganó en 2005 el premio Málaga Crea, de poesía, y yo lo gané el año anterior. Entonces eso nos unió en varias lecturas que compartimos, también nos metieron en varias antologías, la que hizo Paco Luis Noguera, por ejemplo, de Frontera Sur, de Poetas Malagueños, estuvimos ahí los dos. Y que, por cierto, leer poesía con Nacho era complicado, porque tenía ese carisma y, como tú dices, era tan guapo, además escribía muy bien, con lo cual para los demás era un poco... Que era un poco rollo, ese tontón de Bastis. Pero me interesó desde el principio su poesía, es decir, desde que la descubrí, y compartimos aquellas lecturas y lo que él me iba pasando, me interesó mucho en Nacho Albert, poeta. Su poesía ha sido una labor muy soterrada, quizás en un segundo plano respecto a otras actividades en las que se le ha conocido más, o que, por razones muy distintas, ha tenido más proyección o más conocimiento, como el teatro o el cine o, bueno, es cierto, hace prácticamente de todo. Pero yo pienso, y me he reafirmado un poquito leyendo la antología, que es casi una obra completa, que quizás donde Nacho fue más Nacho Albert, donde con más claridad se expone, es la poesía. Es a la hora de escribir estos versos. Yo creo que es donde más claro dice lo que quiere decir. Sin desprecio en absoluto de las otras muchas cosas que hizo. También el verso cantado. Hay un diálogo permanente entre la palabra y la música, y la imagen, en su obra. Pero es muy interesante cómo él, que hizo espectáculos de música y poesía, él ya en el verso ya incorpora la música, de alguna forma, porque su poesía es muy musical. La cuestión es que me parecía, me había parecido siempre que en Nacho Albert había un poeta que había que reivindicar como tal. Y alguna vez, de hecho, tuvo ocasión de hablar y de preguntarle por libros y publicaciones de poesía que tuviera pendientes o que tuviera pensado hacer. Por eso, bueno, esa publicación que yo esperaba ha llegado ahora. Y sí, realmente al leerla, aunque varios de los poemas, bastantes poemas ya los había leído, y los tenía en casa, pero ha sido un redescubrimiento el tenernos aquí, además en un libro que está a la altura en cuanto a edición. Es decir, la puesta en página es preciosa, la edición, las ilustraciones, la portada. Desde el principio invita mucho a hacer este viaje, que es una creación sostenida y realizada durante muchos años. En gran parte en silencio, en gran parte son poemas que Nacho escribió para sí. De hecho, algunos los hemos leído por primera vez ahora. Y es una alegría poder celebrar al Nacho Albert, poeta, con la categoría y la altura poética que tiene. También en cuanto a lecturas, es decir, la cantidad de lectura que atesoró Nacho para emprender una aventura poética como esta es altísima. Y supo crear muy bien su propio lenguaje cultural, es decir, atesorar fuentes y leer mucha poesía para después escribirse, si queréis, en versos y en poesía. Yo definiría a Nacho Albert como un poeta valiente. No tanto que también porque sea un poeta rupturista, que también existe, sino también porque muchas veces ha sido lo contrario sin ningún reparo. Cuando a lo mejor la poesía más reconocida, la poesía más fácil, era una poesía más rupturista. Ahí me sorprende mucho encontrar a Nacho Albert a un clásico, muchas veces. O a un poeta que dialoga de manera muy abierta y muy intangible, incluso casi carnal, con poetas muy anteriores. No sé, hay elementos que me pueden recordar a Juan Ramón Jiménez, incluso. O a la generación del 27. Aunque, él mismo, Nacho hace alguna referencia en algún poema. Y si tuviera que escoger a un referente de la obra poética de Nacho, cogería a Jorge Luis Borges. Porque Nacho trabajaba mucho con la imaginación. La imaginación a través del verso. Tiene mucho que ver, entiendo, su inclinación a la música y a la imagen. Pero es un poeta muy imaginativo. Trabaja mucho creando mundos, creando imágenes. A la manera, y creo que Borges, en este sentido, le ofrecía un espejo bastante útil y bastante eficaz. Quizá un Borges más sensual, insisto, más carnal. Que Borges era sensual y carnal. Pero él se lleva muy bien ese territorio a la cama, digamos. A la intimidad, al roce de la sábana. Es una poesía que abre mundos, abre mundos muy grandes. Ahora, la verdad es que me gusta leer algunos versos, pero bueno, eso lo va a hacer Luis. Abre universos, incluso abre cosmos, en elementos muy sencillos. Pues eso, el roce de una sábana, un beso, una mirada, una prenda de vestir en la persona a la que se refiere. Todo trasciende. Toda la experiencia de Nacho. A ver, trasciende hacia mundos mucho más vastos y deseables. Él sabe hacerlo así. También me gusta mucho el modo en que Nacho, sabemos que hizo de todo, pero también hizo de todo en poesía. Era un explorador. Yo me imagino su escritorio como un laboratorio. Porque toca formas poéticas muy diversas. Desde los versos en arte menor, más rotundos, más directos, llega a tontear con el haiku, hasta versos muy largos, con cierto ánimo narrativo muchas veces. Jugando con la rima, juega con la rima al despiste permanentemente. A veces quiere ser un clásico, otras veces, como insisto, quiere no parecerse nada a un clásico. Quiere abarcarlo todo. Me sorprende. No me sorprende, pero me alegra el verlo ahora refrendado en este libro, como Nacho lo toca. Todo, nada, ninguna poesía le es ajena. No le era ajeno el cine, el teatro, la música, no le era ajeno nada a la experiencia humana. Y me gusta ver ahora confirmado como ninguna poesía le es ajena. Pero para que un poeta en ninguna poesía le es ajena, tienen que darse dos cosas que ya he referido antes. La valentía. Cuanto menos te apegues a marcas, etiquetas, previsiones, géneros, y de alguna forma, pues eso, señales que te reconozcan ante el público, pues seguramente es más difícil lo vas a tener a la hora de que te lean o de que te reconozcan. Sin embargo, también Nacho fue valiente a la hora de quitarse marcas, a la hora de no querer depender de etiquetas, de escribir lo que le diera la gana. En eso fue valiente. Y fue valiente, también como digo, a la hora de investigar, de que ninguna poesía le fuera ajena. Y esto implica leer mucha poesía. O sea, hacer de la poesía un lenguaje vital. Para Nacho la escritura y la lectura era un órgano, un órgano con el que respiraba y se alimentaba. Entonces, siempre, decir yo, disfruté y bueno, realmente Nacho se fue en un momento muy dulce en cuanto al trabajo escénico porque estaba llegando a hacer cosas verdaderamente interesantes como dramaturgo y también como director, porque la dirección también es una escritura. Pero yo seguía echando de menos una proyección más grande del Nacho Albert, poeta por el que yo me había interesado y por el que seguía interesado. Ahora está aquí. Entonces yo espero que la vida cultural malagueña para la que Nacho ha sido un agente revulsivo, imprescindible, que nos ha movido, nos ha metido a muchos en mil historias, que estaba en todas partes, que movía a mucha gente detrás, que abrió caminos que después otros han utilizado y han aprovechado. Yo espero que también esa vida cultural de Málaga y de más allá de Málaga reconozca al Nacho Albert, poeta, y lo tenga en cuenta. Muchas veces los poetas, la poesía en general tiende a consolidarse en una forma previsible de hacer las cosas. Una vez que el poeta encuentra su lenguaje, su camino, es muy difícil sacarlo de ahí. Pero Nacho entraba y salía constantemente de todos los caminos que se le ocurría transitar. Por eso me parece importante que, ya que él no está, pues entre todos y entre quienes tengan voz y voto y poder y escaparates para hacer presente al Nacho poeta, pues lo hagan. Insisto, es un libro en el que describimos a un poeta muy meritorio, un poeta que hay que leer y que se da. En cada verso como él era, con esa espontaneidad y esa libertad. Entonces, bueno, es una forma de volver a abrazarlo, de volver a sentarte con él, de volver a hablar con él, de tocarlo, como en las hojas del papel. Además, insisto, era muy digna. Este no es un libro que por lo sensible pudiera publicarse de cualquier forma, de que hacer un libro a la altura, un libro bonito. Y insisto, a las personas que, independientemente de que conocieras, no conocieras a Nacho, independientemente de que vieras obras de teatro suyas, pero a las personas que os gusta la poesía, recomiendo y recomendaré siempre la poesía de Nacho Alberto. que es un gran poeta, al que podemos leer aquí también. Es mi recomendación como lector, que ha disfrutado mucho con su poesía, que tuvo la suerte y la fortuna de compartir con él alguna velada poética. Y nada más. Muchas gracias. Nada, dar las gracias a Pablo, porque no ha abierto el mundo poético de Nacho, y seguidamente, pues Antonio Ortín, que fue compañero de él en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, del periodismo, pues nos va a contar, nos va a hablar del Nacho más personal, más humano, que es amante de la música. Ese talento inabarcable, porque era absolutamente inabarcable. Yo creo que, bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la librería por acoger este homenaje al amigo, porque para mí Nacho era, sobre todo y ante todo, un amigo, y además que haría ser hecho más en falta. Y, bueno, a la universidad por la edición del libro, que es una edición magnífica. Y yo creo que le demos todo una gratitud importante a Cristina, que es la que ha hecho este regalo. Porque yo creo que este libro es, ante todo, un regalo para todos los que hemos querido y hemos compartido tiempo con Nacho. ¿Por qué es un regalo? Pues, porque, primero, Nacho era, sobre todo, la sonrisa abierta, era un amigo, y era la ayuda. Yo, por la edad que... No sé por qué, pero cada vez me va faltando más gente necesaria, y Nacho era un regalo. Tenía la capacidad para ponerte delante de tu propio espejo. Todos tenemos abismos, todos tenemos nuestros propios regoños. Y Nacho era capaz de llegarte en el momento justo, o bien con un beso, o bien con un... Como tú decías, se volcaba tanto en todo lo que hacía que era desnudo. O sea, Nacho era como ponerte tú delante del espejo. Y desde que no estaba cojolín. Desde un par mes en algún momento me emocionó porque... A ver, se le echan falta. Y tenía esa capacidad. Yo creo que en la poesía de Nacho, y yo cuando Cristina me pasó el manuscrito original para echarle un vistazo, pude comprobar lo que yo ya intuía, porque es verdad que era muy difícil, era muy difícil abarcar todo lo que él creaba. Pablo lo explica muy bien. Cine, literatura, poesía, teatro, era... Los que habéis trabajado con él lo vivirían, ¿no? O sea, era un caudal permanente. Sí, 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 claro. Y al final, un día te paras, lees su poesía y dices, joder, estoy aquí. Yo le decía a Cristina y lo comentábamos, era capaz de abrirte en canal con cualquier hoax. Era un generación, era un momento de un generación beat que te hacía así y decías, Dios mío, son mis propios abismos los que me está poniendo delante. Y en la página siguiente, y en este libro se puede comprobar, era capaz de actuarte como un ángel González, que da un abrigo de corazón, de amigo, de sentirte cálido en el momento que sentía frío. Bueno, por eso es un regalo, Cristina, porque tener esto es maravilloso, es un manual de ayuda, sobre todo para los que estamos vivos aquí. Sí, yo creo que era un músico también, yo creo que era sobre todo un rockero, yo, muchas veces bromeábamos, discutíamos, yo le decía, digo, tío, eres un lúrri del nacimiento, porque era un lúrri del nacimiento, pero él se reía mucho con aquella sonrisa abierta. Yo muchas veces le decía, yo no sé si eres un rockero con alma de poeta o un poeta con alma de rockero. Algo de eso era. Yo tuve la suerte de compartir, como decía, un tiempo de monito, un tiempo precioso, era un tiempo de mucha ilusión en la facultad. Soñábamos con dedicarnos a mundos maravillosos, luego la vida te va poniendo en su sitio. Pero eran tiempos muy ilusionantes. Y bueno, yo me sentí un poquito pequeñito en lo de él, yo era un marroquero, ahí tengo algún compañero de la banda de entonces, él era como el quinto beatle, ¿verdad, Fernando? Era un poco como, él estaba allí y sabíamos que estaba allí y aportaba muchísimo. Luego, por supuesto, su talento. Recuerdo, recuerdo además, la lucidez. Yo creo, he conocido poca gente tan lúcida como Nacho. Recuerdo que bromeábamos, coqueteábamos con un poema de José Gustín Guetisoro dedicado a a Gil de Viedma, que empezaba a... No, a ti... Sí, no, la vida de la serie era desde el primer año. A ti te pasa algo y yo entiendo de estas cosas. Total, que yo, oye, Nacho, vamos a hacer una pieza y la montamos con Miguel y con Fernando y hace una triste. Venga, vale. Yo le voy poniendo música. Total, venga, va. Una semana, dos semanas, yo no daba con aquello. En casa le daba una vuelta al piano, otra vez, no. Me ponía por la guitarra, volvía, lo dejaba, engoronaba, no sé. Había dos versos que se me atrancaban, que no había manera. No conseguía sincoparlo. Bueno, un mediodía de facultad, entrante y saliendo la clase. Y dice, oye, tío, ¿cómo iba a hacer? Y yo digo, mira, Nacho, me ha atascado, bueno, ¿dónde? Mira, me ha atascado aquí. Y dice, bueno, ¿y por qué no lo hacemos así? No recuerdo, el detalle. Pero en cuestión de décimas de segundo, dije, joder, era eso. O sea, era una lucidez, era una lucidez impresionante. Yo, me quedo con Nacho, me quedo con muchas cosas de él. Y este libro, de hecho, me ayudaba a reencontrarme mucho con ese tiempo que vivimos, que compartimos juntos. Y esto es por lo que tú decías, Pablo, porque era un tipo valiente. Era un tipo valiente. Sabía llegar donde, normalmente, por pudor, por miedo, o cobardía. no los atrevemos a llegar. Y él sabía ponerte justo lo que tú sentías, justo lo que tú necesitabas saber de ti. Yo creo que eso es imparable. Creo que eso, no hay corazón de amigo que pueda agradecer eso nunca. Bueno, el tiempo pasa y uno se va acordando de historias compartidas, sobre todo de muchos años, de muchos años. Él vivía la poesía de una manera absolutamente confesional. Yo creo que para él la poesía era un ejercicio de introspección, de investigación y con eso a nosotros nos tendía puentes hacia nosotros. Sabía que eso fue la gran virtud de Lucho. Quizá por eso, cuando este libro llegaba a mis manos, fue como un alivio, porque buscaba, tenía cosas sueltas y alguna estantería, algunos cuadernos emborronados de cuando coqueteábamos y probábamos a hacer cosas, pero no tanto. Y esto ha sido un poco un reencuentro con Lacho, con el Lacho auténtico, con el Lacho poeta que efectivamente quizás menos conocido. A mí me chocaba mucho cuando nosotros, luego después de terminar la facultad, cada uno siguió Caminos Divergentes y se volcó más en el teatro, en el cine, pero yo que lo había conocido en la otra faceta, en la faceta de poeta, casi letrista de música, como rockero que compartíamos en ese tiempo, me chocaba que no se conocía en esa parte. Yo creo que este libro en ese sentido le hace bastante justicia. Lo pone en su sitio. Yo creo que coloca Lacho donde se merece estar. Y pese a que, bueno, la tribu de los culturetas nunca siempre lo es íntegro del todo, pero bueno, esas son otras historias que no tienen el caso. en fin, que Cristina lo he dicho, que muchas gracias porque para nosotros tener esto es como poder agarrarnos a algo, cuando vienen los momentos esos de alismo de decir qué complicado es todo, ¿no? Y él te pone. Creo que quizás tú lo puedes ilustrar mejor con... Bueno, sí, lo primero... Sí, perdón. Perdón. Es que está que no para de hablar, ¿eh? La verdad que tampoco, vamos, que así tal y como, pero yo solamente desde, bueno, darte las gracias, me hubiera gustado que me contara también alguna anécdota de la facultad de... Uy, esa facultad, uff, entonces podemos poner aquí... Desde cuando erais joven, no sé, joven, pero que hacía por la noche. Bueno, bueno, hasta donde se puede contar. Hasta donde se puede contar. Pues mira, recuerdo una vez, recuerdo una vez que me dice, y lo recordaba con Miguel y con Fernando hace mucho, que me dijo, oye, vamos a coger los versos de Antonio Beca y le vamos a dar una vuelta y le vamos a... Venga, va, ¿por qué no lo hacemos mañana en el patio de la facultad? Entonces, pues nada, venga, vale. Entonces, era una fiesta en la facultad, en aquella facultad de Martirico, que era una cosa muy elemental, eran cuatro obras refabricadas, éramos 50 alumnos por especialidad, en fin, la primera promoción era todo como muy iniciático, ¿verdad? Era como muy... Y bueno, pues entonces empezaba la fiesta, bebida, tal. Y le digo, Nacho, vamos a sentarnos un rato a darle vuelta y nosotros ahí emborronando una botella de anís que nos trajo, creo que era para... Alguien nos trajo una botella de anís, empezamos, sí, sí, déjala, déjala aquí, déjala aquí, que vamos, a ver si le sacamos un punto a Antonio Beca. ya lo siguiente que yo recuerdo es dejando a Nacho en su casa de la Maragueta a las siete y media, ocho menos cuarto, y yo recuerdo que me decía, ya lo tenemos, ya lo tenemos, seguro que sí, seguro que sí, yo no recuerdo nada más. No, fueron años locos, pero maravillosos. Por eso yo creo que el tiempo que tú compartes con alguien, con tanta intensidad, con tanta creatividad, con tanta libertad, y yo creo que Nacho era valiente, libre, y eso estaba ahí. Entonces, ese tiempo se te queda grabado en la... se te queda grabado siempre. Sí, a Melota, puedes estar contando aquí esta, a Melota. Bueno, pues nada, ya, eh, para terminar, eh, tenemos a un histórico del teatro, veo además por allí también a Pacto, a mucha gente del teatro por aquí, eh, que qué bueno que nos va a leer alguno de sus versos. Bueno, pues sí, yo antes de leer el verso este, el problema este de Nacho, publicidad, eh, yo quiero decir que Nacho, Nachete, mi disoluto, mi diso, decidimos hace un tiempo ser hermano, o igual no lo decidimos, fue el azar lo que nos llevó a hacernos hermanos, ¿no? Eh, y mi seño, Cristina, eh, ha hecho un trabajo maravilloso junto con Rebeca y con toda la gente que ha colaborado, mi seño era tan, tan madre de mi hermano que cuando llegábamos tarde, a las siete y media de la mañana, me decía, Luis, para mañana quiero doscientas copias, no llegaré más tarde. Y yo le digo, señor, yo no he tenido la culpa, dice, pues, ¿para cuándo la tengas? Y Paco, y Paco, que su padre y mi padre adoptivo, me dijo un día Nacho, dice, he visto hoy que estás encontrado con mi padre y en vez de darle las manos de algún abrazo, os habéis dado un beso, sí, y dice, mi padre no le da un beso a cualquiera, no le da un beso a cualquiera de mis amigos, digo, entonces, bueno, era como acercarme en la familia y de ahí he encontrado nuevas primas, Rocío, Estrella, una cuñada que es Rebeca, mi hermano Paco, en fin, una familia adoptiva que amo de corazón, de corazón porque ha sido un regalo del cielo. De Nacho, ¿qué puedo decir más? Como, ya no tengo que decir nada más porque, porque era mi hermano. Y de su poesía y de su trabajo, yo con él he trabajado muchísimo y todas las mañanas, todas las mañanas me llamaba, oye, pedazo, tío, que estoy pensando, todo el día estaba pensando, ¿qué es que no? Y el joven tío, me va a agullar ya, ya no puedo aprender más de esto. Sí, sí, era maravilloso, pero no quiero hablar de su obra porque su obra ya es de todos conocida y su obra teatral y sus producciones y su dirección y tal. Y entonces lo mejor es que sean sus palabras las que hablen por él. Cristina me ofreció un par de poemas para leer y entre los poemas que me ofreciste Cristina yo he escogido Ubicuidad. Me voy a ubicuidad las gafas porque no veo nada. Ubicuidad de Nacho Albert. La mañana era humildad confusida y la tarde un vicio solitario. La noche un enigma inescrutable. Cada jornada una pasarela soñada, una miraja de pan extraviada en la rosa de los cientos fue presa de un vencejo y portaba mis facciones. Yo arrasaba mi alma de isla y mis heridas de muerte por el doloroso adoquinado de una calle intransitable. Ocupé los años sucesivos en aullar a la luna. En compañía de nadie me fotografié en remotos confines. Hice acopio de víveres y me adentré en lo más profundo del desierto para pintar de amarillo una roca metamórsica. De modo súbito ardió mi paleta de colores porque todos los colores tendían irreversiblemente a la ausencia no cejaba en el espeño de adquirir cariño y compañía. Mi libro de cabecera era una guía telefónica. También tenía alma de coleccionista y atesoré un millar de denuncias y órdenes de alojamiento. Aún lamo los barrotes de mi celda por la vaga esperanza de hallar vestigio del último reo disciplina monástica y clausura un jergón deshilachado es mi alfombra mágica desde el cénit no parecen tan díscolos mis congéres ni tan testuosos los océanos brazo líneas en una tapia con la precisión de un alzayate cuando la luz baile en mi frente porque taparé los ojos como un mono sabio poseo también alma de ruedor y la virtud de menguar e introducirme por las lietas de la vida ajena sucumbo a la añoranza de húmeras calidades y efebos apolíneos apenas alcanzo a oír el ladrido del cánido que ha de certificar mi fallecimiento por amor al veré que la mente en la ovela de las vanidades perdura mi rastro en todos los nombres en todas las miradas es alargada mi sombra y cada poro huele como mi lengua cada zócalo como mis zapatos en las lentes de un dios megalómano he estampado mis huellas dactilares por no disminuir la catástrofe he aprendido a orinar sentado y con la cabeza vuelta del revés muchas gracias Gracias.